de mañana para el mundo el maestro Badoricio Silva y Junior Ortiz con la super sonora que está caliente en el hielco la yuca quema la boca y mira que me hago un poco con esa sabrosa maranca esa maranca quema la boca y mira que me hago un poco para comerla sabrosa la yuca está muy caliente la yuca me quema la boca y mira que me hago un poco con esa sabrosa maranca esa maranca quema la boca y mira que me hago un poco para comerla sabrosa la yuca me quema la boca y mira que me hago un poco con esa sabrosa maranca ay que rica es malanga oye busca la maranca malanga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!